...Richa, en el móvil, ¿está en serio? A ver, ahí está con Pablito Layo, está hablando por teléfono, está levantando quiniela. Ahí está, Pablito. Está hablando, sí. ¿Estamos? Y estamos aquí en la casa de Reina, donde aquí se vive realmente amor, paz, tranquilidad, y especialmente amor, porque mirá la carita de enamorada que tiene. Ayer fue la presentación oficial de tu nuevo compañero, ¿no? No tengo nada que decir al respecto. Hola, Georgie. Hola, pero para. Estoy feliz de verte sano, de que el susto que se deben haber pegado con Silvia, y verte ahí bárbaro, y siempre tuve la fantasía cuando escuchaba por el señor de la voz ronca tanto de hablar del estén, del estén, digo, es algo tan sencillo que a los tres días estás increíble. Sí, si sos joven como yo, sí, a los tres días, si no tardás más, porque tardás tres semanas, cuatro semanas, o nunca te recuperás, no, sí, es rápido, es rápido, es rápido. Obviamente que la decisión es de uno volver a trabajar. Me alegro mucho de verte bien. Gracias. Igualmente me alegra verte bien a vos, bien acompañada, de novia. Sí va a esperar a que vos me presentes un candidato. ¡Oh! Ahora la culpa es mía, ahora la culpa es mía, ahora la culpa... Pero mirá, Aventura dice, es cierto, porque cada vez que voy al piso, prometés, prometés, prometés. Ahora igual no quiero... Es muy egoísta, reina. Lo que pasa es que mis amigos son todos come billetera, hay que decir la verdad, son malos, por eso no te puedo presentar uno de esos. Está bien, yo soy una mujer productiva, así que los come billetera conmigo no... Por eso. No, no, gracias. ¿Cómo se vivió, cómo fue el clima ayer en el estudio, ante esta decisión de Ford de no ir al programa? Mira, la verdad que lo primero fue la sorpresa, y te cuento sinceramente, me enteré de todo viendo intrusos, por supuesto, porque de pronto estaba haciendo Zappi y ahí veo que lo estás entrevistando a Marcelo y me empiezo a enterar de qué se trataba. Bueno, después Marcelo planteó ahí una devolución de cada uno de nosotros, antes de explicar qué era lo que había pasado, por qué Ricardo no estaba. Y nada, uno que va a laburar con 40 de fiebre, que tiene un hijo enfermo, como la semana pasada que yo lo tenía a Bautista con 39 y medio, lo tenía que meter en la bañadera, tipo como cuando tenía 3 años, y me fui a laburar y tuvo que venir Juanita a cuidarlo. Uno no justifica que una persona, porque esté ofendida o enojada, y sobre todo que no está enojado con Marcelo, sino que está enojado con la gente de Estesel Show, con Listorti, con Yudica, con la Mole, o sea, pasa todo por otro lado, no justamente por Showmatch, vos decís cómo puede ser. Pero bueno, también hay que entender que Ricardo es un hombre que accedió a los medios hace nada, y que también algunos códigos de respeto al público y al lugar que te da trabajo, a quien te tiene contratado y al canal de televisión, y al éxito de estar en el programa de más rating de la televisión argentina, creo que no toma la magnitud de eso. Igual, escuchame, el programa salió fenómeno, hicimos un rating impresionante, y nada, todo bien. Pero, por ejemplo, los participantes tuvieron que bancar que la salvación sea de 4 jurados cuando lo componemos 5. Claro, ahora, pero vos sentís que realmente es una falta de códigos o irresponsabilidad por desconocer un poco el medio, o fue una especie de pulseada con Marcelo para ver quién era más importante. Decir, me voy, ¿cómo será el rating? Mirá, Jorgito, Marcelo tiene realmente la humildad de los grandes, y cuando ayer hablaba con vos y te decía, yo lo que quiero es hablar, yo lo que quiero es entender, yo no estoy sorprendido, y hablaba también, que lo vi que lo pasaste hace un ratito, esto de que el rating lo hace todo el grupo que conforma un programa, yo la verdad creo que peca de demasiado humilde Marcelo, porque yo lo que siento es que Marcelo, si bien puede hacer rating, y que el año pasado yo no lo voy a dudar, la explosión mediática de Ricardo dentro del musical de Tus Sueños tuvo una subida entre 8 y 10 puntos, pero porque además Marcelo la sabe explotar, no es solamente porque Ricardo era un personaje que estaba en el punto justo para que a la gente lo entretenga. Entonces, por ejemplo, Marcelo dice que el rating lo hacemos todos, pero Marcelo es el mago que te toca con la varita, y ayer agarra un pibe que estaba ahí, lo viste de guardaespaldas, te hace reír, agarra una gigantografía, le pega, le da lugar a Belén Francese, a Flavio Mendoza, a la Mole, él es el que con una guía de teléfono en Telefe, hacía 30 puntos llamando a la gente. Entonces, más allá de que obviamente la inteligencia de una producción como es la del Chato y de Fede, conforman elencos que sean lo suficientemente mediáticos y lo suficientemente jugosos para que él juegue y él pueda hacer esas situaciones de rating fabulosas que logra Marcelo, que de pronto vos decís, ay, a la gente nadie le importa que baile, pero también el viernes, que es un día de encendido bajo, bailaron 10 parejas porque las teníamos que meter, igual hicimos 28 puntos. Entonces, aquel que tiene la varita mágica, el titiritero, es Marcelo, aunque él diga que todos conformamos el éxito de un programa. Sí, bueno. Y bueno, el programa se puede hacer igual sin Ford. Sí, no, no, y ayer indudablemente se notó porque hicieron 33 puntos, no hubo ningún suicidio masivo, no vi gente hoy tirada en las calles, se pusieron a la mañana temprano, todo normal. Pero sin duda hay una especie de pulseada de ego que obviamente Tinelli no entra en eso porque tiene su ego domesticado, domado, y tiene una experiencia en esto que no le hace falta demostrar el ego de ningún momento. Pero bueno, Ricardo sí lo tiene que hacer. Ahora, el clima, te pregunto esto, antes que se prendiera la cámara o en los cortes, ¿cómo era el clima en el estudio? Porque ayer cuando Tinelli hablaba con nosotros, se lo notaba enojado, porque estaba enojado obviamente, dolido y todo el tiempo esperando algo que pasara alrededor y que no pasaba. ¿Pasó lo mismo en el estudio? Mirá, la verdad en el estudio a mí me sorprendió, el hecho fue convocado a raíz de que vos no aceptaste la convocatoria de Marcelo, lo convocaron a Polino, que nos va a acompañar esta noche y en el programa que se va a ver también el jueves. Me sorprendió, a mí lo primero que me sorprendió fue cuando me dijeron que íbamos a estar los cuatro solos. Después el chat o Fede, la mejor onda, obviamente con esta cosa, pero no había ni molestia, ni enojo, ni una cosa de... que no estaba perturbado el ambiente. ¿Viste? Comentario como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? ¿Cómo puede ser? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta un día una actitud de los conductores de un programa de la tarde, sea cual fuere, y yo no voy al programa de la tarde, pero no voy a dejar de ir ahí a Showmatch. Entonces, acá, yo creo que... Yo lo viví con Ricardo. Ricardo es una persona que cree realmente, cuando se enoja, magnifica mucho las cosas, y él cree que tiene razón. Y como no escucha, por lo general, porque viste que se pone a gritar, porque ya lo conocés. Tú, 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 tú. Es imposible un diálogo cuando se enoja. Él se lleva con esas emociones. Entonces, él se enojó, no sé si lo enojó, todo lo que dice él que lo enojó, que es el tema de que mostraron que la Moli no lo había amenazado, que no lo defendieron Listorti, que no sé si es eso, o es que quería sacarse una foto y como Marcelo no le confirmó, vamos a hacer la nota juntos. Por eso. Se enculó por eso y se fundía antes. No sé cuál es el motivo. Lo que sí te puedo decir, porque yo lo viví en carne propia, y para no discutir, le terminé haciendo un gesto grosero, que ahora dije, mis amigos me dijeron, atate este dedo, y empezó a usar este, cuando no querés hablar. Claro, está bien. Oíme, lo de la foto es cierto, él le había prometido a gente una tapa con Tinelli, sin consultarle a Tinelli. Digo, ya es difícil hacer una nota a Tinelli, imaginate esta. Y yo tengo entendido, y me lo acaba de confirmar un fotógrafo amigo de Miami, que sembraron varios fotógrafos en Miami, esperando que Marcelo Tinelli vaya a tomar un café con Ford, y desde lejos, aunque sea, hagan fotos, y con eso armen la historia para la revista. La reconciliación, o Tinelli pidiéndole disculpas a Ford. Arrodillado. O Tinelli pidiéndole, por favor, que vuelva Ford. Esto sería más o menos la idea de la nota. Es lo que me acaba de mandar un mensaje un fotógrafo amigo que vive allí en, en, ¿cómo se llama? Creo que sé quién es. Sí, no, no. Yo sé quién vos... Creo que sé quién es porque me lo encuentro siempre al fotógrafo. Sí, no, pero ese está abocado al laburo. Me lo pasó otro. Ese está listo en Bell Harbor ya con la cámara... Claro, el amigo vive a cinco cuadras. Exactamente, sea a quién te referís. Yo me lo encuentro siempre tomando cafecito ahí en el bar Santa Fe del primer piso. Exactamente. Entonces, lo que están tratando, lo que están tratando de armar es eso para quedar como, ¿vieron? Hacía falta, Tinelli me vino a mí a buscar a Miami. Para que vuelva. Para que vuelva. Y él va a borrar el lunes, obviamente como un triunfador. Chicos, a mí la producción me avisó hace 15 días porque yo me voy el 11, me voy solo por cuatro días porque este año me pidieron que no me tomara una semana como me han dado permiso otras veces. Me voy solo por cuatro días el 11 de agosto. y a mí ya hace dos semanas el Chato y Fede me dijeron Reina, te queremos avisar que el lunes 26 grabamos a la noche porque Marcelo el martes se va, o sea que tenés un día más y te querés ir a Miami. Yo no conseguí lugar en la clase que yo viajo porque son limitados los cupos y bueno, ya para vacaciones de invierno no había lugar y por eso ya me quedé con el pasaje que tenía previsto para el 11. Pero que Marcelo si va a Miami lo sabemos hace dos semanas. Es más, otra versión dice con sus hijos de vacaciones. Sí, es más, te voy a contar van 11 chicos. Sí, 11 chicos. Correcto. Está el dato, 11 chicos se van. Y aparte es un viaje privado es algo que le había prometido a los chicos por eso no quiere tener nada que ver pero ni con Ricardo Ford no es por él. Ni con nadie. Con nadie, es un viaje privado. Es más, otra versión... Pero te digo, Marcelo, Marcelo, obviamente como es una persona que no solamente ha llegado al lugar que ha llegado sino que es esos hombres que para mí provocan admiración porque él no se quedó y con lo que uno puede sentir después de 21 años de ser el número uno Marcelo trabaja con su espíritu es un hombre que cultiva lo bueno de la vida los valores que a mí me gustan cultivar es un hombre espiritual que tiene una búsqueda que trabaja su ego para que no lo golpee por eso puede tener la grandeza de decir bueno, lo que le pasa es al otro y no a mí y es muy posible que se encuentre a tomar un café con Ricardo y tal vez que por supuesto haya fotos de lejos de afano porque no creo que Marcelo acepte hacer una tapa abrazaditos pero si toma un café y un fotógrafo lo escracha y con eso lo pone feliz a Ricardo no dudes que tal vez suceda que tomen un café y haya fotos de robo puede ser no creo bueno por lo que alguna información me está llegando va a ser un poco difícil pero no importa los invito a escuchar ayer en animales sueltos di una nota después se refirió a mí después yo le voy a contestar ya está está el salame ya o todavía un minutito no porque me llegaron los salames nuevos y los colgué perdón vos Jorge te acordás que ahí en tu programa Ricardo despotricó que cada uno tenía que hacerse cargo de lo que votaba y no meterse con el voto del otro y todo lo demás bueno cuando yo discutí con él fue porque él me cuestionaba a mí que yo le había bajado dos puntos cada uno tiene su criterio yo a los bailarines profesionales cuando tienen defectos les bajo uno o dos puntos en cambio a la gente que es o boxeador o cocinera o tiene 70 años no lo mido con la misma vara de pronto le pongo un 7 a una persona que es muy virtuosa pero tuvo tres defectos y a una persona que no lo es también le puedo poner la misma nota y justamente discutí con eso con Ricardo pero Ricardo siempre tiene razón para él no en algún momento bueno ya lo hizo la mole la mole le hizo comer los mocos los gritos alguien en algún momento le va a pedir un bife pero en el buen sentido cuando digo bife no pelearse pero si le nene basta callate la mole ahí le ofreció tomar un café sentarse y charlar creo que en este caso no sirve el café cuando yo me enojé con Ricardo perdón Ricardo eligió no discutir conmigo o sea no discutir mediáticamente o sea dijo no tengo nada que decir la quiero la respeto porque yo por ejemplo siempre opté por ver lo mejor de Ricardo desde el año pasado cuando estuve como jurado y él como participante hasta este año cuando hablaron de su convocatoria pero porque yo sabes que respeto las ideas que tiene Ideas del Sur valga la redundancia y supe que iba a ser un detonante de juego de rating de situaciones y de todo lo que está haciendo Ricardo Ford dentro del programa y que este año de pronto se tornó más reality que tanto el tema del baile pero Reina una sola cosa yo tengo para cuestionar de esta explosión es todo en base o a la violencia con la mole Molly por un lado o con o con Tito o con su ex novia o la humillación esto es lo único que yo digo no hay nada de alegría en Ford es todo o humillación por un lado o gritos y pelea por el otro eso es lo más doloroso de ver cuando uno como yo desde el lugar que jamás lo ataqué a Ricardo desde que lo conozco ni desde que surgió en los medios es lo más doloroso de ver porque vos decís el año pasado a mí lo que más me impactó de Ricardo fue sentir la alegría de una persona que soñó durante veintipico de años con este éxito y que estuviera entrando ahí que pudiera cantar que pudiera bailar que pudiera hacer algo que se le frustró cuando era muy jovencito y no pudo tener su carrera en la Argentina y se fue a México a Estados Unidos y todo lo demás pero cuando vos ves que ese ser que supuestamente lo tiene no supuestamente que lo tiene todo pero supuestamente le faltaba la fama para tener una completud como persona no lo ves feliz porque una persona que es irascible al punto que lo es él y que siempre siente que tiene razón y que no escucha y que tiene un tono que él creo que conmigo tampoco quiso meterse a discutir mediáticamente porque realmente es evidente que él tiene una agresividad un enojo con la vida o con algo esto viene de antes porque no nos olvidemos del reality que él filmaba y donde trataba muy mal a su custodio y esto fue hace mucho tiempo hoy me pablito en el ojo no viene de cuando se hizo famoso hay algo en la vida de él que le ha provocado esta personalidad que hoy vemos y obviamente la vimos en el reality mamá cuando le grita a la madre y todo lo demás pero uno dice ahora que logró el sueño del pibe por decirlo de alguna forma ¿por qué no disfruta? ¿por qué no está feliz? y bueno Dios sabrá que le pasó en la vida vamos a ver qué decía ayer en Amnuel Solto dando su versión sobre el por qué se iba a ver no me gusta cómo se está manejando algunas cosas estuvo la mole mole lo defendieron lo defendieron a él me tiraron palos a mí si yo hubiese cobrado un sueldo por ñoqui en este país estaría yo colgado en la plaza de mayo y siento que este hombre hace lo que quiere cobra un sueldo le saca plata al pueblo de Córdoba minimizaron minimizaron este asunto cuando el señor le devuelva esa plata a Córdoba al pueblo de Córdoba yo siempre pongo café con la mole mole entonces me parece mal que minimice una persona que es un ñoqui que es el peor problema que tenemos en este país los argentinos que haya gente ñoqui que tenga cargos públicos y no trabaje y que él con sus comentarios y con su sorrisita excuse este cargo que tiene mostrar una parte cuando él se acerca hacia mí los últimos tres pasos que se acerca a mí me dice una cosa y cuando está frente a mí cuando ve la cámara dice otra cosa entonces y eso es lo que pasaron pero yo sé exactamente lo que dijo y me molesta eso porque yo estoy trabajando para Elidad del Sur ayuda a generar muchas cosas con Marcelo yo con Marcelo tengo la mejor hablé con él lo llamé por teléfono tal vez tendría que haberlo llamado con todas estas esto que yo me siento mal con cosas que están pasando hablarlo con él pero exploté porque siento que me atacan todo el tiempo me atacan todo el tiempo el otro tipo es el tipo que le está sacando plata al pueblo de Córdoba el otro tipo es el que le pega una patada a un boxeador en el 2001 en la pelea cuando tira al ring demostrando los pocos códigos que tiene y lo defiende y no hacen nada y me atacan a mí entonces me cansé hablé con Marcelo le dije que yo tengo la mejor con él que lo quiero mucho que va a estar viajando mañana a Miami así que nos vamos a reunir en Miami vamos a tener una reunión para volver de otra forma y trabajar de otra forma no lo había visto bueno acá lo que él ataca directamente a la mole habla de que es ñoqui de que le roba la plata al pueblo cordobés lo trató de ladrón a la mole mole directamente él que no le gusta que se metan con él y que lo adjetivicen él adjetivó de una manera realmente terrible y dijo clarito me voy a juntar con Marcelo y vamos a ver cómo vuelvo en qué condiciones vuelvo ¿donará la plata del día de trabajo de ayer en el que no estuvo? y no sé qué hará también bueno también uno podría bueno uno también del otro lado le podría decir bueno vos la guita digo acá podemos decir un montón de cosas y hay muchos lados para entrar a la for mamita querida hay lugares para entrar a la for por eso digo pero me sorprende esto ya es la o sea lo que le molesta es la mole moli es la mole moli la mole moli le molesta ¿por qué le molestará Reina? ¿lo tapa? ¿es un tipo que ha logrado llegarle a la gente de alguna manera? mira me parece que Ricardo como a todo el mundo no le gusta sentirse ni agredido ni quedar mal parado Ricardo que es un hombre que empezó a hacer producción de teatro no para ganar dinero sino para darse el gusto porque de eso se trata casi todo creo en la vida pero digo cuando te das el gusto disfrutarlo y ponerte contento alguna vez que es alguna de las charlas que yo he tenido así con Ricardo cuando le digo pero bajá tres cambios ¿por qué te enojas con todo? por un lado es un generador de situaciones de rating esto de lo que yo siempre me corrí y que no es parte de mi de mi forma de vida entonces él piensa le regalo flores a Virginia le lleno el camarín le compro un anillo y mañana hacemos el anillo él genera situaciones que por supuesto a Marcelo y a Joe Match les han servido y mucho porque hemos estado 50 minutos con él y Virginia Gallardo con 30 y pico de puntos de rating entonces es un generador de situaciones primero empezó como generar una competencia pero cuando la mole mete el bocadillo que ahí creo que se le puso la avena así de ahí en más empezó el conflicto que había gente que pagaba mejor que Ford enloqueció y él se enoja mucho vos lo sabés Jorge vos lo viviste si, si, si no, no yo a ver lo viví a raíz de eso a raíz de eso muestran que en una última disputa él como que dice que la mole lo amenazó y la mole en realidad le dijo algo así como te haces el malo porque tenés cinco guardaespaldas y después le dijo una mala palabra ¿no? exactamente y mostraron eso eso lo recontra enoja después yo el otro día justamente vi un ratito ponerle la firma y veo que lleva un boxeador porque él entendés ya genera una situación pero es todo violencia quiere generar una situación de conflicto de rating y de quilombo de todo junto pero es todo violencia reina entonces su enojo lo busca descargar poniéndole un boxeador que supuestamente ese enemigo público de la mole yo lo vi no le pegó una patada le hizo así como un empujón la mole cuando estaba en el piso y pone eso y después viene con lo del ñoqui y todo eso porque ahora para él la mole es su enemigo y no solamente su enemigo sino un tema más para que el país esté en cadena nacional con el señor Ricardo Ford ahora hay gente como Ricardo que si no hiciera todo esto no sé cuánto dura en la tele o sea vos también me hiciste la pregunta más difícil que me hizo un periodista en los últimos 18 años y yo me metí en mi casa no di una nota cuando me volvió loca el país entero para que haga notas no contesté a nadie no di una sola nota y el tema se diluye Ricardo es todo lo opuesto cuando ve una puntita la agarra y se va con eso hasta las últimas consecuencias para ser todo el tiempo el mediático de la semana y le viene bien está en showmatch de jurado tiene una obra de teatro saca un perfume hace una revista es su juego es su forma de ser famoso ahora yo cuando le planteo a Ricardo si vos realmente porque en algún momento tuve una propuesta laboral y demás si vos realmente querés hacer algo espléndido querés que la gente vea que podés cantar que podés actuar que podés hacer un show fabuloso tenés que poner la energía en otra cosa no solamente en ver cómo generás cada semana que lo puedes seguir generando para tener rating pero también hay que generar un sustento artístico y no sé si es lo que más le importa no, no, no eso está claro que no nada de lo artístico le importa yo creo que ya el mediático le ganó al artista vamos a ver qué pasaba ayer en el estudio en el programa de Marcelo dale no viene hay una cisa vacía señoras y señores qué pasó eso es lo que yo dije señores vos sabés cómo se siente que no esté el señor Ricardo Ford hoy en el jurado yo me entero como ustedes por televisión yo también claro todos nos enteramos por televisión yo ayer estuve en fortuna la hora en la que estoy con él y hasta donde yo sabía el señor viajaba mañana la juzgan cuatro no cinco está muy bien está más tranquila o no no porque por ahí que te juzgue tu ex novio es diferente a que te juzgue cuatro miembros del jurado quizás mejor quizás mejor estaba realmente muy enojado yo sé que él se iba mañana y lo adelantó para irse hoy mi consejo fue este que viniese que hablara con vos realmente lo que lo vi era sacadísimo muy muy enojado y por eso dije bueno tal vez Marcelo le hable dije habla con él y bueno de alguna manera dice bueno si no que me busque en Miami yo sé que vos te vas a ir para allá no me parece que esté bueno abandonar el concurso va es una opinión personal la puede tomar o dejar viste que yo a él le digo lo que me pasa me parece que uno tiene que dejar de lado los enojos y los problemas hacer y cubrir su lugar y luego las cosas se hablan soy de esas que al trabajo no falto por problemas personales ni por enojos acá que genera todos los quilombos y el quince en las pelotas de Ricardo Ford no es Fabián Molemón bueno mientras pasaba esto Ford hacía las otras declaraciones pegándole a a la mole directamente tratándolo de de ladrón bueno que dijo porque dijo le roba la plata al pueblo cordobés esto indudablemente ya está por eso digo creo que ha ha decidido centrar toda su su mediatez de alguna manera por lo menos de alguna manera en la violencia o de esa cosa misógina o del maltrato a la mujer a su sexnovia o esto de generar un conflicto casi de irse a las manos con la mole mole tiene un error tiene un error de planteo para mi entender en el que para Ricardo en este momento es o estás conmigo o estás contra mí quiero decir o eres de su equipo o estás en la contra no admite medias tintas no admite grises no admite grises pero ahora está peor claro ahora está agudizado pero en este momento es o estás conmigo o estás contra mí y además el que esté contra mí le tiro con la mano pero ahora después quiero que escuchen lo que habló de mí el muy pelotudo quiero que en serio lo escuchen porque no lo puedo creer no puedo creer que un tipo que tiene ocho meses en este ambiente diga las boludeces que dice yo la verdad creo que se encuentra al culo porque tiene un GPS si no no se lo encontraría porque lo tiene pegado si Reino ahora te digo sinceramente obviamente hoy yo acepté hacer este móvil no sabía que el tema iba a ser porque yo ya lo había arreglado antes con Aldito Albamonte de que surgiera este tema y obviamente no soy de las personas que no te voy a responder el tema de la semana pero también por qué crees que no te voy a responder que no te voy a responder